¡Hola chavos! Bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander Y el día de hoy les voy a enseñar un poquito más o menos lo que trae lo que ya es nivel 8 Claro, ya somos nivel 8 de cuartel, ahorita me lo acabaron de atacar, me lo acabaron de violar Pero bueno, es lo de menos ¿Qué son las tecnologías o qué es lo que ahorita nos ofrece lo que es nivel 8? Nivel 8 nos viene ofreciendo otras dos torretas a tu gusto Otros muretes, creo que son 10 muretes Más aparte, tres nuevas trampas Que son las Casatay Y te ofrecen uno de un puerto de contrabando Más un depósito y una cámara de créditos Que te ayuda para aumentar tu nivel de aleación y de créditos Bueno, como han visto ahorita la base la tengo distribuida Dependiendo de los niveles que ahorita he estado subiendo Aquí todo esto está conformado nivel 1 hasta nivel 5 Después viene el nivel 6 Que el nivel 6 nos dan todo esto Después viene el nivel 7 Que el nivel 7 nos viene dando esto Y después viene el nivel 8 que nos viene dando esto Espero mantener así la base hasta nivel 9 y después nivel 10 Nivel 9 me imagino que lo voy a poner como por acá Y después nivel 10 lo voy a poner como por aquí Y ya después voy a redistribuir toda la base y la vamos a dejar en una sola base Pero por lo mientras así la voy a dejar A mí no me importa tanto perder o obtener medallas Es lo de menos para mí Lo que a mí me gustaría es así Tener la base dividida por secciones Dependiendo del nivel que vaya yo subiendo Ya sea 8, ya sea 7 Ya sea el que sea que sea Este otra Ya tenemos Ahora sí que los que se hayan salido Se hayan salido del juego Porque ya no había guerra de equipos O muchos ya abandonaron de por sí el juego Ahorita se encuentran las guerras de equipos ya activas Ahorita ya nos encontramos Nosotros contra unos rebeldes Este no sé cómo vamos Contra rebeldes texanos Texas Grid 2 Y bueno así va la guerra más o menos Escuadrón Imperial Ahorita tenemos a Yuki A Davicho Leónidas 2-50 2-25-08 Son of Poseidon Rich Que por cierto no ha atacado el muy maldito Tenemos a Mew A Lord Sirius A Matías Que espero ataquen pronto Bueno Lord ya fue a recuperar el planeta Fin Ya acabó sus ataques Tenemos aquí a los más troopers El Imperio igual Ya toda la mayoría lo acabó Ya nada más faltarían estos Los niveles 8 Nuestros niveles 8 Que vayan y ataquen Pero por lo mientras Tenemos la ventaja de planetas Con Takodana Con Tatooine Y con Hot Y un 33% ¿Sale? Vamos a ver qué es lo que dicen En los comentarios Espero Está ahí alguien conectado Si no pues ya qué Dice Ah mira De hecho tenemos aquí una duda Del Mercado Tengo una duda Tengo una duda Acaba de terminar la construcción De mi refugio De contrabando Y quisiera saber Si será difícil conseguirlo O más solo lleva tiempo Reunirlo ¿Qué? Y quisiera saber ¿Será difícil conseguirlo O más solo lleva tiempo Reunirlo? Ah Que si O sea Que si es más difícil Conseguirlo desde las barracas Este sí Normalmente Por mucho El puerto de contrabando Te viene dando Un total de 150 de capacidad Creo que hasta Como por ahí De nivel 15 Nivel 14 No sé qué nivel Llega este Ya te viene dando Como mil de contrabando Pero es cada 24 horas Es preferiblemente Que vayas Y lo consigas De ataques En lugar de que lo consigas De De las barracas Espero me hayas entendido Y si no Lo voy a poner aquí Te lo explico en el video En el video Por si tienen dudas Pregunten Porque si De hecho Este Las barracas De Los puertos de contrabando Te reúnen muy poco Contrabando Ya sea que los tengas A niveles altos O sea Es preferible Conseguir Todo el contrabando De ataques Que conseguirlo De los Este De los puertos De contrabando O sea Es más preferible De ataques Pero Bueno Otra cosa Que tenemos aquí De noticia Que tenemos Lo que es Este No aquí no Un pequeño avance Un pequeñito Avance De lo que se viene En La siguiente Actualización Dice Próximamente Nuevas unidades Y equipo Próximamente Desbloquearás Nuevas unidades Y equipo Que solicitan Automáticamente Ataque de casas Estelares Por tierra Y aire El evento Asalto naval Comienza Del 5 Del 10 Al mediodía Hoy Que día subo El video Hoy creo que es 2 de octubre Entonces lunes 2 de octubre Lo subo hoy Mañana 10 martes 2 3 Como por ahí Del jueves Lunes Martes Miércoles Jueves Ajá Más o menos Como por ahí También tenemos El asalto De los Doomtroopers Pero eso muchos Ya lo obtuvieron Yo la verdad Casi no No he atacado Así mucho Por mucho Ataco muy poquito Y estuve muy activo En guerra de equipos Pero Ahorita vamos a realizar Un ataque Para ver más o menos Cómo nos podemos Cómo nos podemos Enfocar Pero ya vieron Ya se viene La siguiente Actualización El 5 de El 5 de octubre Y se dice Que el trailer De Star Wars De las de Jedi Sale el 9 Ahí les dejo Nomás el puro dato Les dejo El puro puro dato Bueno vamos Ahorita me encuentro Yo en Yavin No me he movido De Yavin Eso ahí me he mantuvido Porque pues es Yavin O sea Yavin está hermoso Es un planeta verde De pura hierba Y este Tiene Me he encontrado Con puras bases Mal Mal desarrolladas En este caso Este es nivel 9 Pero bueno Cada quien Desarrolla su base Como quiere Vamos a atacar Este culero No tiene mejora De barracas No Pero primero Voy a asegurármelo De siempre Yo me aseguro Que no haya tropas De equipo Que luego me estorben Aquí Y Aquí Esto me encargo yo De eso Ponemos una Ah miren A fuerza Yo sabía que había Trampas por ahí Ah miren Y aquí había otra Y aquí vamos a soltar Al poderosísimo ATST Creo que todos Le van a caer A la T Oh Si aguanta Hay que bajarle La potencia A esa Rompetrampas Digo A esa A esa torreta De cohetes ¿No disparó? Ahí está Ya disparó Eso lo que hace Es que le baja El poder A la torreta De cohetes Y miren Ya no realiza Casi mucho daño O sea Ya es una Es un minúsculo daño Lo que hace O sea Esa es una máquina Para matar también Esos Esos Este No me acuerdo Como se llaman ADTP Algo así Pero o sea Miren Ya no causa Nada de daño Pero lo malo Que solamente Lo pueden ocupar Una vez Entonces Ese lo pueden ocupar Estratégicamente Dependiendo A que uso Le quieren dar Ahí está Sacamos la segunda estrella O sea La base estaba fácil La verdad Estaba facilísima La base Pero o sea El fuego La capacidad de fuego La tiene A nivel 8 Todo lo tiene A nivel 8 Lo sé Porque yo tengo Una base rebelde A nivel 8 Todo lo tiene A nivel 8 Más aparte Tiene las torretas De cohete Digo las torretas Sónicas Que también Causan demasiado daño Y yo soy Apenas un nivel 7 Atacando una base A nivel 8 O sea En sí Está más o menos Nivelada Pero este Me echo flores A mí mismo Y bueno Nos vamos Por el 100% Hay muchos Que se lanzan Por el 100% Pero yo no No sé por qué De hecho Ahorita pude ocupar Un ataque aéreo Aquí Otro acá Este allá Lanzo una cohete Bla bla Sacó el 100 Pero me acabó El ataque aéreo ¿Qué hace? Normalmente no me molesta Guardarlo Pero me gusta Este Tenerlo disponible Cuando quiero Hay muchas veces Que luego se me olvida Y eso sí Ya es error mío Que se me olvida Este Poner a cargar las naves Me lanzo un ataque Y cuando las necesito En serio Las necesito Este Pues ya no puedo De hecho Aquí Creo que va a ser Va a ser necesario Ocuparlas El pendejo Está hablando mal Y No No Miren Ya gasté Atacéreo No Me queda una No puede ser Queda muy poco De haber sacado El 100% El pendejo Está hablando Que no quiere Gastar el ataque aéreo Y miren Siempre se lo gasta Al último Pinche momento Pero ahí está Otro ataque Chavos Muy buenos ataques Este El Chequeo de bases De aquí Del escuadrón imperial Lo voy a hacer Igual en un video Así Lo voy a ir haciendo En videos Digamos Voy a realizar un ataque Y después Chequeo base Y ya después Termino el video Tal vez No puedo yo Hacerles un video Propio a cada uno Pero si lo voy a ir incluyendo Este dentro de los videos Y también si quieren Que cheque yo alguna base O algo Déjenmelo en los comentarios Para que Este yo vaya Y cheque Les cheque más o menos La base Y les diga Alguno que otro consejitos Yo sé que tal vez Yo sé que tal vez Yo no soy El master De las De las construcciones O no sé El master De De la distribución De 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 bases Pero si Más o menos Uno que otro consejito Les puede servir Más que nada Porque hay muchos Que tienen No sé El centro de equipos Lo tienen afuera De los escudos Hay muchos Que tienen Este No sé El Ah el mando de héroes Luego lo tienen Aquí adentro Los escudos Están mal puestos Pero no sé Si quieren eso Y que de alguna forma Salga aquí Este En algún video Su base Pues déjenmelo en los comentarios Y también voy a hacer El chequeo de mi equipo Para que más o menos Vean Qué tipo de defensas O qué tipo de bases Tienen Entonces Pues no chavos Espero que les haya gustado el video Ya saben Si les están gustando Denle me gusta Suscríbanse al canal Para obtener Más información Sobre nuevas actualizaciones Sobre ataques Sobre estrategias Estrategias a mi nivel Uno que otro Uno que otro ataque loco Y pues nada Nos vemos en la siguiente Con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Que la fuerza Los acompaña Bye